Cansados más todavía persiguiendo este va a ser el título de esta enseñanza voy a hablarles de un hombre que se haya en una encrucijada de su vida voy a hablarles de un hombre que Dios lo convierte de en cobarde a héroe un Dios tan poderoso como el nuestro que no determina según el pasado de la gente el propósito y el plan que tiene con él y para con él voy a hablarle a alguien que se haya en una encrucijada de su vida voy a hablarle a alguien que quizás está en un problema sin salidas quizás las situaciones que se ven a nivel mundial hoy en esta sociedad que está atemorizada nos traen cansancio, cansancio de ver las noticias, cansancio de ver que no hay solución a los problemas eso se haya en el corazón del hombre y muchas veces nos arroja a los brazos de una sensación tan lamentable una sensación tan negativa como lo es el miedo miedo es una emoción básica es muy humana el miedo es un factor heredado sin pensarlo sin concebirlos desde pequeños nos grita a voces que somos débiles el miedo es esa debilidad infundada en nuestros cuerpos y en nuestras almas Gedeón se haya en un pozo trillando trigo estaba en el lugar equivocado Gedeón a causa de los ataques de sus enemigos los madianitas era un hombre que era príncipe pero lamentablemente el miedo lo llevó a esconderse de los ataques madianitas los madianitas venían y se llevaban el cultivo se llevaban los animales y los tenían a todos los hombres del pueblo suyugados a su parecer pero vemos a un Gedeón que está escondido en una crisis existencial estaba en el lugar equivocado cuántas veces nos hallamos en el lugar donde Dios no quiere a causa de nuestros miedos a causa de la crisis que hay en nuestra fe de poder dar el paso de poder creer que el poder de Dios actúa por encima de todas las cosas el miedo aparece en todas las áreas en todas las etapas y situaciones de la vida el miedo es un destructor de propósitos es un aniquilador de sueños es un asesino de oportunidades Gedeón se halla en el pozo trillando trigo el pozo era una cisterna que por su nombre lo sabemos era un lugar que era un almacenamiento que representaba donde las bestias iban y tomaban sus aguas y los hombres que iban a la batalla pero el pozo está seco y Gedeón vio el pozo seco y vio la oportunidad para esconderse estaba en un lugar de derrotas estaba en un lugar de miedo lo más grande que sucede aquí es que Dios envía a su ángel un ángel en la biblia es un mensajero de fuego ministros de fuego que hacen su voluntad postula David es verdad allá donde estaba Gedeón llegó el ángel de Dios con un mensaje poderoso varón esforzado y valiente Dios no lo atacó a pesar de que estaba en un lugar diferente aquí se halla la naturaleza del amor de Dios que a pesar de nuestros errores nuestras debilidades nuestros fracasos nuestras inseguridades Dios siempre trae una palabra de aliento varón esforzado y valiente esa palabra penetró en Gedeón pero en Gedeón había una inseguridad constante Gedeón desconocía a quien era es decir no conocía su identidad había en Gedeón baja autoestima había en Gedeón complejos traumas y por la respuesta que veo que da al ángel también veo que tiene cierto resentimiento contra Dios contra el cielo el ángel lo llama varón esforzado y valiente Dios te ha levantado para que tomes el control y expulses a los madianitas que vienen a robar las bendiciones del pueblo pero Gedeón dijo esforzado yo valiente yo es decir Gedeón tenía un autoconcepto de sí mismo muy deplorable Gedeón estaba lleno de temores de miedos Gedeón comenzó en su en su mecanismo de defensa a hablar acerca de lo que había en su corazón acaso no me hablaron de un Dios que sostuvo a su pueblo que lo sacó de Egipto con brazo extendido con mano poderosa donde se haya ese Dios donde está el Dios que sustentó 40 años en el desierto donde está ese Dios el ángel comenzó a debatirle no importa Dios ha determinado un gran propósito contigo esfuérzate tú eres un varón valiente eres un varón esforzado y es cuando Gedeón comenzó a confrontar Dios tiene que llevarte a un lugar donde te va a confrontar contigo mismo debes estar seguro de lo que Dios tiene para ti la en medio de las crisis decía Albert Einstein que florece la creatividad en medio de los problemas nos damos cuenta quién verdaderamente somos el carácter representa lo que hacemos la identidad quienes somos Gedeón comenzó en su alegato a decirle al ángel si es Dios el que te ha mandado no le importó que estaba viendo al ángel había temores había crisis de fe no creía que el mensajero del cielo que estaba frente a él había un temor había inseguridad si es verdad que Dios te ha mandado por favor mojame el vellón y Dios viene es lo bueno que hace Dios Dios para para llevarte al lugar donde él quiere que estés que haga su voluntad la cual es agradable y perfecta él buscará los medios para que tú te convenzas la Biblia dice que Dios le mojó el vellón perdona mi imaginación querido hermano pero me imagino la lluvia la nubecita cayendo sobre el goteando sobre ese vellón todo el vellón quedó empapado de agua y Gedeón no se convenció Gedeón no se convenció porque lo estaba paralizado el miedo se burla de tu imperfección el miedo traerá a tu vida aquellas cosas que más te atemorizan apelará a tus peores recuerdos Gedeón comenzó a pedir otra vez señales ahora que todo se moque menos el vellón y Dios vamos a convencerte no he terminado contigo te voy a convencer tú hablas de tu presente pero yo hablo de propósito tú hablas de tu realidad pero yo hablo del donde te voy a llevar dice la Biblia que Dios también mojó todo alrededor a través de una lluvia y el vellón quedó seco y ni aún así ni aún así Gedeón se convenció del propósito de Dios el miedo mi querido hermano es un embajador de las tinieblas el miedo te va a hacer retos permanente a diarios mientras otros perecen en el camino el reino de los cielos no es para gente cobarde el reino de los cielos es para gente violenta que es la misma raíz de oposición con fuerza sólo los valientes lo arrebatan lo arrebatan Gedeón se halla en una encrucijada será que voy o no voy será que es de Dios o no es de Dios la palabra o la frase no temas en la Biblia aparece 365 veces es increíble que hay un no temas para cada día del año Dios tiene que confrontarte quiero hablar a la persona que está detrás del traje que tú tienes puesto Dios va a aludir directamente a tu peor versión esa peor versión no la conoce ni el pastor ni tu esposa ni tu esposo esa peor versión la conoce Dios y la conoces tú esa peor versión que no quieres mostrar ante los demás porque la imagen que proyectamos es una imagen de esbelta es una la mejor imagen todo el espíritu de esta generación con tu mejor imagen tú vendes la mejor el mejor ornato tú proyectas tenemos perfiles de personas que parecen perfectas pero eso no impresiona a Dios Dios no va al ornato externo Dios va a tu peor versión a esa versión llena de temores de miedo de inseguridades y peor aún es posible que de pecados Dios tiene que confrontarte a tus lugares de oscuridad como decía David Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas porque hay tinieblas en el corazón del hombre a causa de la debilidad a causa de la humana condición heredada por Adán en el primer el primer hombre en el huerto del Edén se haya con debilidad infundadas Dios tiene que convencerte Moisés estaba fracasado 40 años escondidos detrás de la falda de su suegro cuidaba las ovejas de su suegro veo a un Moisés fracasado pero un día Dios le prendió una luz en la cima de la montaña y esa luz comenzó todo el día iba la tarde y la luz todavía allí Moisés comprendió que era un llamado que Dios le estaba haciendo y Dios lo confrontó a ver Moisés mira mi pueblo ha estado 430 años subyugado al látigo del faraón yo necesito que tú te pongas en acción tú fuiste sacado de las aguas con un propósito extraordinario y te hallas en el miedo de tu vida escondido detrás de ti vamos despierta el libertador que hay por dentro y Moisés decía yo no sé hablar oh hermano que terrible es que el autoconcepto que tenemos está muy por debajo de la realidad está tenemos una apreciación de sí mismo muy deplorable sentimos que nos aislamos de los demás porque no hay aceptación pública porque vemos que otros pueden triunfar y lo que tú tienes es muy poco y queremos a veces impresionar con la mejor imagen y nos olvidamos y nos vamos años luz de la realidad de nuestras vidas Dios tuvo que confrontar a Moisés yo no te estoy diciendo que me hables de tus errores ni tus defectos físicos o almáticos yo te estoy pidiendo que vayas a libertar porque tu debilidad es un escenario del poder de Dios el apóstol Pablo le dijo al Señor Señor quítame de este cuerpo de muerte por favor a veces quiero hacer cosas buenas pero no puedo a veces quiero hacer lo que a ti te agrada pero no puedo y lo que a ti te desagrada lo hago con facilidad quítame quítame este aguijón y el Señor le dijo no te lo voy a quitar Pablo no te lo voy a quitar bástate en mi gracia yo te voy a coronar de favores yo te voy a coronar de misericordias te voy a dar dones porque el mismo que también subió por encima de los cielos tomó cautiva la cautividad y repartió dones a los hombres bástate en mi gracia Dios a alguien hoy le está diciendo bástate en mi gracia no importa tus miedos no importa si tus capacidades sean pocas Dios no tiene que ver con tus currículos no Dios no tiene que ver con tus errores en el pasado para establecer un propósito hoy más que nunca en tiempos de crisis tiene que alguien ponerse en la brecha y decirle a Dios Señor cuenta conmigo estoy a favor de esta humanidad que está en miseria en el miedo en el terror y en el pecado tiene que conquistarte a ti mismo los hombres que conquistan el mundo son poderosos pero los hombres que se conquistan a sí mismo son indestructibles Dios tiene un propósito grande con tu vida pero tienes que conquistar las áreas débiles que hay dentro de ti Jesús dijo me es necesario pasar por Samaria los discípulos dijeron Señor pero que vas a hacer a Samaria Samaria es un lugar donde hay gente inmoral porque la historia de los samaritanos se fue que se unieron con los asirios por allá en el año 800 antes de Cristo y se mezclaron ya esa gente no es judía pura no te juntes con ellos Jesús dijo es necesario pasar por Samaria oh cuántas Samarias hay en tu corazón cuántas áreas débiles el error viene una y otra vez y durante todos estos años te ha atacado mil veces, mil veces el mismo error, el mismo tropiezo los mismos pecados hoy Dios va a conquistar tu Samaria Samaria se convirtió en un portín de alavivamiento un bastión de evangelistas una mujer que tenía mucho pecado Jesús no le importó eso Jesús la confrontó y le dijo mira yo sé todos tus pecados pero conviértete en una predicadora y esta mujer predicó y dijo me he encontrado con el Mesías me ha dicho todo lo que yo soy y ni aún así ha rehusado su propósito vengan y conózcanlo el avivamiento de Samaria comenzó con una mujer oh después aparece un Felipe también que trajo avivamiento a Samaria Dios hoy tiene que convertir tus áreas débiles en fortalezas los miedos van a hipotecar tus aspiraciones los miedos van a boicotear los propósitos el miedo tiene control poderoso sobre tus emociones sobre tus decisiones Gedeón se halla en un pozo y el ángel lo confronta la nube viene, llueve y ni aún así y Dios le dice mira Gedeón tienes que convocar al pueblo tú eres el líder ah bueno Señor me voy a poner en acción pero todavía tengo miedo y es ahí cuando damos el paso pero aún hay miedo eso quiere decir que el riesgo cuando ya tú das el primer paso Dios comienza a eliminar el riesgo que el miedo que hay dentro de ti da el paso arriesgate tienes que lanzarte sobre las aguas tienes que pisar sobre las moléculas de H2O no importa lo que diga la gravedad de Newton pisa Gedeón convocó al pueblo todos los hombres vengan era una orden de un hombre que era el líder venía de ascendencia de reyes venía de ascendencia de príncipes Gedeón convocó 32 mil y quizás al ver la multitud de Gedeón dijo no así si podemos ganar pero Dios dijo ah Gedeón no creas todo lo que ves todos y la gran mayoría aquí tienen miedo te lo voy a demostrar pregúntales que quien se quiere ir para su casa porque le tienen miedo a los madianitas y es ahí cuando el miedo comienza a hacer retroceder a los cobardes muchos deben empuñar la espada y pelear sueltan la espada y se van corriendo son un Saúl que tiembla ante las amenazas de los gigantes son un Esaúl que vende las cosas que son espirituales son un Judas que cambian la gloria del cielo por monedas de plata Gedeón comenzó a decir Dios manda a proclamar que todos los que tienen miedo se regresen para sus casas 22 mil se fueron quedaron 10 mil quizás dijo Gedeón bueno 22 mil se fueron tenía miedo pero quedaron 10 mil con estos 10 mil yo creo que podemos ganar yo creo que sí y Dios interrumpe el sermón el mensaje Dios le interrumpe el anuncio que estaba dando el mensaje muy bonito para que todos fueran y Dios dijo no Gedeón llévalo las aguas y te vas a dar cuenta que su corazón no es recto todavía hay gente que tiene miedo mira no más aquel que lleve el agua con su mano a la boca ese devuelve los 9 mil 700 se devolvieron para atrás y los números bajan abruptamente 32 mil o 10 mil y 9 mil 700 abruptamente como voy a pelear así tras que tenemos miedo aunque tenemos errores aunque la incredulidad toma control de nuestras decisiones la incredulidad ve siempre o fracasos la fe ve oportunidades mientras que la incredulidad de problemas de terrores el miedo te roba oportunidades te paraliza te estanca para que no avances avances la fe es la que determina hasta donde vas a llegar la Biblia dice más el justo por la fe vivirá y nosotros no somos de los que retrocedemos sino de los que avanzamos para preservación del alma yo estoy hablando en esta noche de gente que no le atemoriza lo que está pasando en el mundo entero allá los cobardes nosotros vivimos en una dimensión espiritual ninguna condenación hay para los que viven en Cristo Jesús ahora más que nunca es la manifestación de los hijos de Dios para este tiempo tan poderoso hoy tiempo de avivamiento toma la espada y pelea Gedeón hoy es día de victorias hoy es día de victorias aleluya se fueron nueve mil setecientos nueve mil setecientos que tenían miedo de afrontar tenían miedo de ir a pelear tenían miedo de tomar la espada de tomar la armadura se fueron para atrás porque el miedo controla emociones el miedo boicotea a propósito el miedo te impide alcanzar sueños el miedo te ayuda a tomar decisiones equivocadas oh aleluya oh aleluya necesitamos hoy un ejército valiente Gedeón decía señor pero como con trescientos y es ahí cuando llegamos a esa encrucijada de la vida donde comenzamos a sacar cuenta y las cuentas nos dan las matemáticas nos dan los recursos nos dan las capacidades comenzamos a evaluar y poner termómetros a los dones espirituales no alcanzo no soy capaz otro lo hace mejor que yo yo no puedo alcanzar mi familia el diagnóstico contrario el médico te dice no puedo hacer nada estás desahuciado no hay nada que pueda hacer la medicina ahí en el límite ahí en ese tope negativo es cuando Dios comienza a mostrar su sobrenaturalidad su poder extraordinario que rompe las reglas de la homeóstasis oh aleluya Gedeón ven acá hijo vamos Gedeón acompáñame Señor y para dónde vamos acompáñame ven te voy a llevar al campamento enemigo Señor recuerda que son muchos recuerda que son langostas y yo lo sé pero ven acá tú necesitas escuchar algo oh santo tengo pensamientos de bien para ti yo quiero decirle a alguien en esta hora que está aterrorizado por la pandemia que se ve a nivel mundial Dios te dice tengo pensamientos de bien para ti no importa los cadáveres que se acumulen en las naciones yo tengo pensamientos de bien para ti para darte el fin que mi corazón desea para tu vida la Biblia dice que Gedeón fue a una tienda de acampar y se quedó afuera en ese preciso momento uno de los enemigos que estaba allí se despertó espavorido oh y despertó a otro mira acabo de tener una pesadilla y que pesadilla tuviste venía un pan de cebada rodando era muy gigante ese pan de cebada y venía rodando y acabó el campamento de los madianitas en cuestión de minutos el intérprete dijo ese es Gedeón ese es Gedeón y Gedeón decía pero el enemigo me conoce como es que me conocen y además tiene pesadilla con mi nombre Dios va a hacer que los enemigos que te han declarado la guerra huyan porque si el enemigo viene y te declara la guerra tú estarás confiado aunque venga el enemigo por un camino mi Biblia dice que huirá por siete por siete toma ánimo ese dictamen médico no es el final ese problema no es el final esa es plataforma de la gloria de Dios en tu vida no importa cuán grande sea la crisis no importa si te botaron del trabajo no importa si hoy no tienes unos recursos económicos te estoy predicando al Dios que hace milagros un Isaías 35 todavía se sigue cumpliendo decidados de corazón apocados esforzados no temáis aquí vuestro Dios viene con retribución con pago el mismo vendrá y os salvará entonces los ojos de los ciegos se abrirán vamos es hora de proclamar grandeza y milagros en tu vida hoy más que nunca la lengua del mudo canta los pies de los paralíticos comienzan a danzar en la victoria de nuestro Dios oh aleluya que de hoy comienzo a decir ay ya entiendo el propósito el enemigo tiene miedo el enemigo cuando no te ataca de frente es porque no sabe porque no sabe que tú tienes el poder extraordinario para vencerlo el enemigo es un cobarde siempre tratará de buscar tus debilidades pero hoy Dios está confrontando tus miedos te voy a llevar un propósito donde te des cuenta que la gloria de Dios siempre será más grande fue cuando Gedeón tomó fuerza y dijo levantémonos muchachos 300 vamos es hora de tomar la espada es hora de pelear búsquense una trompeta búsquense una tela vamos es hora de pelear porque Dios ha entregado en nuestras manos el campamento enemigo ya no es el Gedeón del pozo ya no es el Gedeón temeroso que pedía señales ahora es un Gedeón que sabe el propósito de Dios ahora sabe cuál es su su trabajo especial a través de Dios en Dios para el pueblo Gedeón toma ánimo y se levanta los mandamientos de Jehová dice la Biblia hacen sabio al sencillo y en guardarlos hay grande galardón muchachos esa es la hora al cambio de la tercera vigilia cuando llegue el centinela todos por favor ustedes en el izquierdo ustedes en el franco del norte ustedes en el franco del sur ustedes en el oeste yo acá en el oeste todos al sonido de la trompeta rompan aquí hay dos factores muy maravillosos aquí hay una fusión espiritual muy grande el fuego y la alabanza el fuego y la alabanza fuego tipo del Espíritu Santo la trompeta oh aleluya tipo de gente que alaba a Dios en medio de las crisis gente que no reconoce la virtud del gigante ni de la enfermedad ni de la pandemia sino que siempre está hablando que el poder de Dios es más grande que cualquier otra cosa el Espíritu Santo es el motor que mueve tu corazón hoy no dejes apagar tu canto Pablo dijo así las vamos a cantar y se estremeció la cárcel no calles hoy más que nunca levanta un canto de alabanza al Dios Eterno hoy más que nunca proclama su grandeza mientras otros quedan lapidados por el miedo tú no te vas a quedar lapidado tú te vas a levantar y vas a decir no yo tengo un Dios que me guarda Jehová está conmigo como poderoso gigante por tanto los que me persiguen no prevalecerán y tendrán perpetua confusión que jamás será borrada aleluya la Biblia dice que al cambio de la vigilia todos tocaron trompetas oh aleluya algo va a pasar en el campamento de los enemigos algo va a pasar en las mismas oficinas del infierno algo va a pasar cuando un hombre dobla sus rodillas cuando un hombre reconoce que su debilidad es un escenario para el poder de Dios hay de pronto hay muchos que me están escuchando en esta hora que quizás están atemorizados llenos de miedo el cansancio ha golpeado sus vidas pero hoy vas a perseguir hoy te vas a levantar porque Dios tiene todavía una gran victoria Dios todavía tiene mucho pueblo en tu casa tiene mucho pueblo en tu ciudad Dios tiene mucho pueblo en este país y en todas las naciones del mundo vamos toma la espada y pelea la Biblia dice que al sonar la trompeta comenzaron a matarse los madianitas comenzaron a matarse mientras los hijos de Dios tocaban trompeta y mostraban en lo alto la luz levántate y resplandece oh moradora de Sion levántate y resplandece oh moradora de Sion porque las tinieblas se gobernarán a todas las naciones pero sobre ti amanecerá la luz de Jehová toma ánimo hoy y pelea toma ánimo hoy y confiesa la grandeza de Dios la Biblia dice que los que quedaron comenzaron a huir delante de los 300 y los 300 iban persiguiendo un día dos días tres días y ellos iban con la determinación ya no están acobardados ya no son los hombres que ven como los madianitas arrasaban sino que ahora el devorador es devorado el perseguidor es perseguido los que se creían grandes son derrotados porque el fuerte se ciñó de poder sacaron fuerzas de leones dice la Biblia y comenzaron a pelear al tercer día estaban cansados y es aquí donde quiero hablar con alguien quizás estás cansado tienes un problema hace muchos años no has dejado de pelear todavía estás en pie todavía sigues adelante todavía sigues llorando sonriendo y sigues sonriendo llorando todavía tienes crisis en tu casa todavía no hay recursos todavía estás buscando el empleo todavía esa enfermedad está ahí pero no tire la espada mi hermano sigue adelante vamos sigue adelante cansado pero persiguiendo cansado pero persiguiendo echando mi pan sobre las aguas porque Dios me prometió y el que me prometió él va a cumplirlo porque sus promesas no caen a tierra no tires la espada hoy te digo no tires la espada oh 52 días 53, 55 días oh está encerrado en la casa he escuchado mucho decir estoy cansado de esto hasta cuando te voy a decir no tire la espada sigue adelante sigue adelante el reino de los cielos es para gente valiente y el que persevere hasta el fin este será salvo oh la Biblia dice por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre Hebreos 2, 14 nuestro Dios participó de lo mismo es decir enfrentó en un cuerpo toda la debilidad todo el miedo que podría estar dentro de una persona él enfrentó el miedo así como él enfrentó destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte es decir al diablo y librar a todos los que estaban cautivos por el miedo a la servidumbre y la esclavitud él rompió el yugo para que tú fueses libre hoy no puedes quedarte postrado el libro del fracaso no es para los hijos de Dios oh la Biblia habla de que somos más que vencedores alguien diga en su casa por favor somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó hoy es una noche es un día muy extraordinario para que pueda proclamar la grandeza de este Dios bendito y soberano Dios danos fuerzas danos fuerzas para seguir adelante danos fuerzas Dios mío aunque en el mundo haya aflicciones aunque hay problemas aunque hay dificultades estamos todavía cansados es posible pero todavía estamos persiguiendo voy para adelante no voy a retroceder porque no somos de los que retrocedemos dame fuerza porque yo espero en ti los que esperan en ti tendrán nuevas fuerzas oh ministra ahora Espíritu Santo a todos los que están viendo esta transmisión a todos los que están viendo esta esta prédica a través de esta plataforma te pido en el nombre de Jesucristo que infundas aliento que des nuevas fuerzas que nos des el aliento necesario Señor para seguir adelante te lo ruego en tu poderoso nombre Señor Jesús amén a través de esta plataforma que nos deslizan a través de esta plataforma